Bien, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707-1979 de 5 de abril, le tomo juramento o promesa de su cargo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa pedania del rellano con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues yo quería agradecer sobre todo a los habitantes del rellano que han confiado plenamente en mí, al ayuntamiento y a la alcaldesa, doña Esther, por darme esta oportunidad. Y espero y confío poder ser una buena alcaldesa pedania y llevar a mi pedania a lo más de salto. Todos los miembros de la corporación, yo entiendo que sin color ninguno, te lo vamos a hacer fácil para que tú, como has dicho aquí, al rellano, lo lleves a lo más alto. Un equipazo de pedanios y de pedaneas divertidos, pero también serios, valientes y que luchan cada día por conseguir lo mejor para sus pedanías en el tiempo libre, porque todos trabajan, porque todos tienen sus ocupaciones familiares, laborales. Por lo tanto, este es un gran esfuerzo que hacen y que sus pueblos y el pueblo de Modrina, yo creo que les tienen que estar muy, muy agradecidos. Y, por supuesto, nosotros también, porque al final sois los transmisores de las necesidades de cada una de las pedanías y también sois los causantes de las mejoras de esas pedanías. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y no tengan ninguna duda de que te van a apoyar, de que van a estar ahí, de que vais a hacer ese equipo y ese corporativismo que creo que tenéis que tener.